El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal les da la más propia vida a la jornada de madres e hijos por la protección de datos personales. Nos acompañan en el prescrito María Elena Monjarrés Catalán, directora de la Secundaria Número 45, María Enriquezca Camarillo. Cecilia González Rodal, directora de Comunicación de la Fundación Pilo Batista. Henda Regina Anaya Romero, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. María Aurora Torres Montenegro, del DIC de la Ciudad de México. Natalia Guía Hernández Gómez, directora ejecutiva de Transparencia de la Secretaría de Presiduridad Pública de la Ciudad de México. Rocío Pichardo García, del Servicio de Salud Pública del Distrito Federal. Y la Comisionada Ciudadana del InfoDef, de la Sabidiana Peralta Hernández. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio, escucharemos el mensaje de bienvenida de la Comisionada Ciudadana del InfoDef, el Sabidiana Peralta Hernández. Muy buenos días a todos y a todas. Chicos grandes, no tan grandes, no tan grandes, pero muchas gracias a todos, al personal que se encuentra aquí hoy con nosotros, a todos los chiquitines que están aquí con nosotros, a los adolescentes también, muchas gracias por acompañarnos, a todas las mujeres, a todas las mamás, a todos y cada uno de nuestros hombres y compañeros que están aquí con nosotros también este día, en el que es muy importante habernos reunido, habernos reunido en torno a dos conmemoraciones que me parece que no debemos dejar pasar, porque son la cuna, una de ellas es la cuna de los valores y la otra es el recipiente de esos valores. Primero que nada, por el día de las madres, que todos tenemos mamás, mucho buen sentido, y todos también somos mamás o compartimos ese sentimiento creativo que también se caracteriza dentro de la maternidad. Entonces, primero que nada, mi saludo va para todos en ese sentido y quiero pedirles un aplauso para todos ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo doy la bienvenida y agradezco con ello su trabajo, el entusiasmo que comparten siempre con nosotros, las ganas de seguir difundiendo estos temas en los que tanto creemos y que tanto nos gustan, y agradezco a Cecilia González Boldán, directora de comunicación de la Fundación Filobatrista, por acompañarnos, por habernos traído a los chicos y por compartir el espíritu para enseñarles y transmitirles el tema de la protección de datos personales. A María Elena Manjarrés Catalán, la directora de la secundaria 45, María Riqueta Camarillo, y a los chicos que nos acompañan de la escuela. Y a todas las mamás también que nos hacen favor de acompañarnos por compartir también en el ámbito de la adolescencia esta difusión y este entusiasmo por enseñar la protección de datos personales. Muchas gracias, María Elena. A Nayeli Hernández Gómez, la directora ejecutiva de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, y particularmente a la Secretaría de Seguridad Pública por estar aquí. ¿Le puede poner un poquito más de volumen al micrófono? Si son tan amables. Gracias. Porque es una institución que se preocupa mucho por difundir su labor. Y lo hace de una manera muy entretenida siempre que tenemos un evento como las ferias, como algún otro tipo de evento como este, que ahora se nos ocurrió organizar y con el entusiasmo de la Secretaría, que siempre, insisto, se caracteriza, y de todo su personalidad. Es importante para nosotros, desde hace rato, transmitir valores. Y en días como estos, en los que se conmemora tanto el Día de la Madre como el Día de los Niños y las Niñas, es importante que conozcamos a las autoridades la labor que ellos llevan a cabo y el respeto que se merece esa autoridad que también nos genera un valor y nos hace crecer como individuos mejor formados. Muchas gracias a la Secretaría de Seguridad Pública. Le vamos a pasar al ratito, en un segundo, el micrófono para que nos platique qué actividades nos traen y ustedes puedan conocerlas. Muchas gracias, Nayeli, por estar aquí y a toda la Secretaría. De igual manera, doy la bienvenida a Rocío Pichardo García, representante de Servicios de Salud Pública del DF. Muchas gracias a la Secretaría de Salud. Reitero lo dicho ahora en el ámbito de la salud. Es un ente que también se preocupa mucho por mostrarnos todos los servicios de salud con los que cuenta. Allá afuera hay un camioncito de mastografías y una serie de estudios que de manera gratuita ustedes pueden adquirir. Compartan con todas sus amistades, con toda la gente que conoce, cuando vean estos camioncitos, para que vaya todo el mundo a conocer las actividades y se vea este servicio todavía más enriquecido. Muchas gracias a la salud porque es igual de entusiasta. En todos los eventos que llevamos a cabo en el Instituto, está siempre con nosotros. Muchas gracias a la salud. Igual nos va a explicar. Brevemente también nos va a explicar qué están haciendo allá afuera en el camioncito y otras actividades que traen, que vamos a compartir en esta mañana. Igual doy la bienvenida a el de Regina Naya Romero, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Que igual es un ente que se dedica a vigilarnos, a vigilar nuestro hogar. ¿Qué hacemos con nuestros recursos públicos? Como parte de todos los servicios que prestamos en la Ciudad de México. Pero cuando participa en eventos como este, es un vigilante muy entretenido. Un vigilante que lo invitamos y que nos da mucho gusto que también esté aquí, porque es alguien que viene a compartir esa actividad de vigilar de una manera muy entretenida y muy divertida. El stand en la Auditoría Superior suele ser también siempre de los más divertidos. Los invito a que pasen para que conozcan cómo se vigilan los recursos y qué podemos hacer nosotros también como ciudadanos para acercarnos a ese órgano y ver que esa vigilancia se efectiva respecto también del manejo de recursos. Muchas gracias, Enda, por estar aquí y agradecemos también a la Auditoría Superior. Y desde luego, y es importantísima la labor que ha hecho a lo largo de muchísimos años esta institución, doy la bienvenida a María Aurora Torres Montenegro del BIC, Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Qué les puedo decir del BIC? Yo, cuando era niña, no hace mucho, por cierto, disfruté de los desayunos, de los programas, de muchas actividades que a lo largo de su existencia como institución, el BIC ha permeado en nuestra sociedad, difundiendo sobre todo ese apoyo para madres y para hijos. Es una actividad que es muy loable y me parece que es, sin demérito de ninguna más, me parece que es una de las más nobles en el servicio público. Muchas gracias a alguien por estar aquí, que no podía faltar con nosotros. Gracias. Y bueno, quiero dar también, no la bienvenida, sino mi agradecimiento a nombre propio y del pleno de mis compañeros comisionados que me apoyaron para poder llevar a cabo esta actividad. Quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de este instituto, del INFO de él. Muchas gracias a todos los que ponen su granito de arena para hacer de estos eventos algo que nos permita demostrarles a ustedes socialmente la preocupación y el interés que tenemos por seguir impulsando los temas que nos ocupan. Que en este caso tiene que ver con la protección de datos personales, pero que no está separada también de conocer el derecho de acceso a la información, de saber cómo podemos crecerlo y a su vez cómo este derecho nos permite conocer además otros derechos y saber otras cosas que tienen que ver con el servicio público. Les pido a ustedes un fuerte aplauso para todo el personal del INFO. Que sin ellos no podríamos estar aquí. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, ya que he dado todos los agradecimientos y demás, les quiero platicar que esta mañana nos encontramos aquí reunidos en conmemoración a dos fechas muy emotivas, les decía. En primer lugar, la reciente celebración del Día del Niño y en segundo lugar, por el Día de la Madre. Consideramos que estas fechas no deben pasar desapercibidas por la importancia que reviste, insisto, la institución de la maternidad, pero además también la infancia. Por ello, este evento representa un esfuerzo más del Instituto para promover el acercamiento de las personas con el ejercicio del derecho humano de la protección de datos personales. Me voy a apurar porque no quiero que se aburra aquí mi compañero. Es de particular interés para el INFO que las mamás y los hijos conozcamos cuáles son sus datos personales y los mecanismos que existen para su protección. Hoy en día, nos encontramos ante un escenario en el que nuestros hijos, por más pequeños que sean, saben utilizar diversos aparatos tecnológicos. Ustedes ya son tecnológicos completamente. Smartphones, tabletas, computadoras, cualquier cosa les resulta ya demasiado familiar. Bueno, muchos de ellos tienen ya sus cuentas de WhatsApp, de Facebook, correos electrónicos y aplicaciones como Snapchat y otras en las que se ponen caras, se hacen gestos, se mandan bromas y hacen una serie de actividades, pero comparten una gran cantidad de datos personales. Visitan diversas páginas de Internet con la finalidad de resolver sus tareas, de buscar juegos, de ver videos, de descargar música. En fin, la vida de ustedes ya se desarrolla a través de una plataforma tecnológica. El tema de la protección de datos personales es relativamente nuevo y, sin embargo, es una materia fundamental en la vida del ser humano que ha cobrado trascendencia ahora con este tema tecnológico. Nunca como ahora tenemos esa necesidad de aprender a protegernos, de proteger nuestra información, pero también nuestra integridad. En la Ciudad de México se ha dado especial atención a este tema. A lo largo de 10 años hemos difundido y perfeccionado la protección de datos personales. No se contaba antes con espacios como este, en el que se informara a la ciudadanía sobre la importancia de estos derechos, por lo que podemos concluir que hemos avanzado en la labor de difundirlo y aquí agregaría, además, de manera divertida, a través de eventos como estos, como las ferias que se hacen, desde que hay la transparencia, como las ferias delegacionales, como conferencias, como ministros, como una gran cantidad de actividades que les invitamos de que son tan tecnológicos, que se introduzcan a nuestro portal para que vean cuánta información detentamos para ustedes. Queremos seguir contribuyendo en la tarea de concientizar a toda la población sobre la importancia de la protección de sus datos personales, del alcance que puede llegar a tener el simple hecho de poner en una red social nuestra información, nuestro nombre, nuestra fotografía, nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento, nuestras preferencias, incluso compartir dónde estamos o nuestros estados de ánimo. Esto es importante porque nos hace vulnerables frente a quien nos está viendo y no sabemos con qué intenciones. El día de hoy tendremos actividades lúdicas muy divertidas que buscan captar la atención de niños y niñas con la finalidad de hacer más interesante y entretenida la tarea de comprender de qué se trata el tema de la protección de datos personales, además de que sea una herramienta que apoye a las madres en la labor de cuidado y protección de sus hijos. Derivado de lo anterior, hacemos un llamado a las mamás para que retomen, perdón, y nos ayuden a difundir en sus núcleos más cercanos lo que vayan a aprender en esta jornada. El aprendizaje, si se replica, funciona. Ayúdenos a compartirlo. De la misma manera, invitamos a que se siga reforzando en las instituciones de educación. Por eso es importante que estén aquí y que esté alguien que representa la autoridad escolar para que se pueda reforzar el tema aprendido en casa y reforzado escolarmente. Finalmente, los invito a que recorran todos y cada uno de los stands que las personas que ustedes verán atrás de cada uno de los escritorios se esforzó mucho para venir a platicar con ustedes de estos temas, a jugar y a hacerlo de una manera muy entretenida. Es así que nada más quisiera decirles para cerrar mi bienvenida y rápidamente procederle el micrófono a cada una de nuestras invitadas para que nos haga una invitación a cada uno de sus stands. Les diré dos frases que me encontré que me gustaron mucho. Primero, una. Nada es más hermoso que una sonrisa que ha luchado contra las lágrimas. Los niños y las mamás son muestras de que las lágrimas valen la pena derramarlas. Cuando después de ellas viene una hermosa sonrisa que nos ha demostrado que lo aprendido al derramar esas lágrimas valió la pena. Los niños y las mamás cuando lloran, purifican. Y ahora no venimos a derramar lágrimas, venimos a derramar sonrisas. Que esas sonrisas sean lo que nos quede ahora en este hermoso día. Que deseamos lo disfruten mucho. Y finalmente, porque no puede faltar un poema en el día de las mamás, ¿verdad? Como yo lo hacía en los festivales de primaria, pues ahora me permití también hacerlo. Y dice así. Mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy, se lo debo a mi madre. Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de ella. Esto lo dijo George Washington. Y yo te lo replico, mamá. Gracias. Gracias. Y lo replico para cada una de las mamás que nos acompaña. Porque estoy segura que cada uno de sus hijos será igual de grande que George Washington o más. Y también algún día se sentirá igual de orgulloso que ustedes. ¿Anda niños? Sí. Y finalmente agradezco la presencia de la UNAM y del POLI que nos acompañan también y que no podían faltar en esta fiesta. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y les vamos a compartir brevemente que nos trae cada uno de los stands para entonces considerar inaugurado este evento. Y a nombre de todos mis compañeros comisionados del pleno y los compañeros del instituto deseamos que se diviertan mucho, que permanezcan toda la jornada porque va a estar muy divertida. Tenemos payasos, tenemos cuentacuentos, tenemos muchas actividades que cada una de ustedes va a platicar. Y al final tenemos una sorpresota también muy buena, ¿no? Donde también sabemos que vamos a poder cantar, ¿no? Entonces, por favor, muchas gracias, bienvenidos y les cedo el micrófono con agradecimiento. Buenos días, yo vengo de parte del BIS de la Ciudad de México, traemos información sobre los programas que nosotros llevamos a cabo, el beneficio de la población, concretamente son las mamás y los niños, con todos los programas que tenemos, traemos ahí alguna información en el puesto que está aquí enfrente y traemos actividades lúdicas como son el origami, iluminar manualidades como conformar algunas figuras para que de verdad pasen con nosotros, la van a pasar bien. Muchas gracias. Buenos días, en nombre de la BIS de la Ciudad de México y dentro de nuestras actividades traemos un juego de gatos, un boliche y una tómbola para que puedan todos llevarse un lindo premio, así como información a lo que nos identificamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a mí, antes que nada, por esa invitación. Bueno, nosotros venimos a hablar sobre la protección de datos personales y vienen tres hermosos pequeños a los cuales ellos les van a dar información importante, así que les pido su atención. Muchísimas gracias. Bueno, pues, primero que nada, agradecer a Elsa Viviana, la comisionada de InfoDF, la invitación. Ustedes saben, ustedes saben, como alumnos y padres y madres de familia que nos acompañan, que no es fácil organizar este tipo de actividades. Y estas actividades tienen éxito gracias a las relaciones que intentamos nosotros como autoridad educativa hacer con otras instituciones que nos apoyan en este tema tan importantísimo que es la protección de datos. Yo quisiera que diéramos un fuerte aplauso al instituto, a todos y cada una de las personas que hacen posible este tipo de actividades. Entonces, llevar a cabo una feria de este tamaño no es fácil para ninguna institución. Sin embargo, ahorita los asistentes tenemos la oportunidad de, en este pequeño espacio de tierra, poder aprender cosas que son muy importantes. Gracias a los papás que aceptaron venir y a ustedes, chicos, deseo que sea una mañana donde estén aprendiendo mucho y que además lleven esto al interior de su familia, para que todos juntos estemos trabajando para una mejor convivencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Está Policarpio, que es nuestro payasito, Globoclexia, Papiroflexia y un teatro guiñón. Muchas gracias por la invitación. También Pintacaritas. Buenos días. Soy Rocio Pichardo, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud Pública. También agradecemos muchísimo siempre la invitación del INGO. Es muy gratis participar siempre con ustedes. Y la verdad, como dice el Secretaría de Salud, siempre es con la salud de todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Nosotros le damos el cargo de la gastronomía, que es muy importante que las mujeres tengamos un diagnóstico oportuno para evitar nuestras comunicaciones. Entonces, les indicamos. Y también acá es donde tenemos un Skype, donde a los adolescentes les van a dar pláticas sobre la introducción sexual. Y también contamos con Martínez. Y también contamos con Martínez. Que tengan miedo, porque también es importante que las mujeres nosotras a los dos con estos tiempos de plena. Gracias. 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 Gracias.